No, mamá, estoy viendo mi reflejo en la tele, mira En el fútbol si te quitas En el fútbol si te quitas Pendejadas es lo que sale de tu boca Ve por tu tarjeta de crédito, me estoy conectando a Amazon ¿Ya ves Chimpi o Flamingos? No ¿Qué dio? Chimpi o heredador Se seleccioné estas películas, es como lo básico para que puedas tener una conversación con mis amigos sin que me dejes en vergüenza, ¿va? ¿Y dónde está Mariano? Se está bañando Va a ir a dar clases ¿Da clases? El guión es la parte más importante de cualquier película Y quien les diga lo contrario es un estúpido ¿Y dónde aprendiste todo eso? Pues ya ves, viendo películas ¿Tú has visto un buen, no? Pues como una película diaria desde hace 10 años Hoy es el tiempo de los grandes guiones De Paul Thomas Anderson, de los Cohen Estudié la carga de guionismo ¿Y tiene mucho que saliste? 6 años ¿Preguntas? ¿Verdad que la de los 10 mandamientos es bonita? Ya somos novios ¿Y vas a andar con él? ¿A mí qué? ¿Ya te cogiste a tu novicita? Es una pendejada que te pongas llorando por esto Nos vamos a partir la madre ¿Cómo le puedes hacer eso a tu primo que tiene 15 años? Madura, Mariano Por favor, madura Ok 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 Ok, está bien Gracias por ver el video.